Exactamente, hay una película francesa que se llama Tanguy y compadre y que marcó casi una moda porque fíjate que venció esa película porque en Chile algunos agarraron papa estuvo más de seis meses cartelero y algunos quisieron imitar esa forma de vivir Es bien loco, veíamos unas imágenes que estaban saliendo ahí en pantalla son respecto a lo que está sucediendo aquí en nuestro país Ojo, porque el alza del metro, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Chile en la actualidad el alza del metro tiene de punta a mucha gente La verdad es que el precio del metro va a alcanzar los 740 pesos en el horario punta Indignación de la gente, la gente en las redes sociales se armó todo un grupo de hecho para boicotear esto para generar el no pago del metro, para bypasear el pago del metro Y tiene muchísima gente que se supone que adhiere a esta especie de manifestación ciudadana del no pago La situación con la cual lamentablemente es bien poco popular pero yo no estoy de acuerdo con que se llame a evadir el transporte público porque realmente alguien lo tiene que pagar Es complicado, hoy en día piensa una persona que gana el sueldo mínimo pagar el metro 740 pesos cada pasaje Es el metro más caro de Latinoamérica Y yo vi la estadística de cada país Y había algunos países que eran 200 pesos, 300 pesos, hasta el mismo argentino En Argentina el subte cuesta 5 pesos, es medio Acá es 3 veces más caro que en Argentina y por ejemplo el de México que es el doble de largo porque acá son como 100 kilómetros, allá son como un poco menos de 300 Y cuesta 180 pesos chilenos Ahí está el comparativo, mira, metro de Santiago es el más caro de América del Sur Santiago 740 pesos, en Sao Pablo está todo transformado a pesos chilenos Sao Pablo 667, Río de Janeiro 649, Caracas 442, Valencia, Valencia digo si bien, 442 Ciudad de Panamá En Medellín, en Colombia 436, en Lima 300 pesos el metro Guadalajara, México 260, en Ciudad de Panamá 245, en Buenos Aires 237 Y en Ciudad de México 186 pesos chilenos Edu, pero igual yo creo que la indignación va también por un servicio que no funciona bien En un servicio donde viajan hacinados, donde hay mucho toqueteo Y yo, encima te suben ¿Sabes qué pasa? Funcionaba bien Hasta que cagaron las micros Y de ahí colapsaron un sistema que lo hicieron mierda La gente no cruzó a las micros Y ojo, el conocimiento también, porque Gómez Lobo dijo, ¿sabes qué? El ministro, nunca vamos a volver a subir los precios este año, el 2016 Y lo primero que hacen, pasan dos meses y suben las custodias La gente tiene razones en estar molesto Anderita, voy al tiro contigo Pero comparemos el precio del metro con otras partes del mundo Londres, 2.433 pesos Copenhague, 2.530 pesos Nueva York, 1.930 Barcelona, 1.681 En Toronto, 1.650 En Berlín, 1.329 En Beijing, 216 pesos En San Petersburgo, en Rusia, 317 Y Chile tiene 740 pesos, ok Pero hay metro, el de Londres, por ejemplo Es un metro de primer nivel Es una ciudad A ver, no comparemos los metros Latinos a lo que es Europa Perdón, perdón El metro de Santiago es espectacular, creo Sí, es espectacular Descartamos de la conversa de la calidad del metro Yo digo el nivel de vida Y el ingreso per cápita de esos países es muchísimo más alto No se puede comparar Ahora, ojo, hay que hacer la salvedad Vimos un largo listado de países europeos particularmente Y el metro de Chile es más bonito que todo eso Sí Es mucho más amplio Más limpio Pero depende del lugar igual Y caen más personas, pero En Nueva York el metro es lindo Aunque uno O sea, en Nueva York En Nueva York En Chicago En Chicago, por ejemplo, el metro es lindo Hay hartas ciudades No, en Washington parece el futuro El metro es súper, súper lindo Pero yo creo que el tema acá Es que ellos subieron el metro diciendo ¿Y qué? Que en Chile no se pagaba Por cada, como línea Por cada transbordo Sino que era un solo pasaje Entonces esa es la excusa Que en otros países se paga En Estados Unidos no paga Al salir del metro Por cambio O sea, es por el cambio O sea, pagas por los tramos Depende de donde te muevas No, no, exacto Entonces esa es la excusa que hacen Pero yo que ando en metro A diario Que me voy a la universidad Debo decir que es una mierda A ver, otra abogada La pilisa se mueve en metro La Andrea también Ahora ya no Pero en su momento Antes del Transantiago Sí me movía en metro Y era un lujo moverse en metro Sí, claro Porque era un agrado Era un agrado Ahora no Acá vos me decías De que el no pago está mal Pero de qué manera Uno puede protestar Exacto ¿Me entendés? Ese es el tema Hoy el metro es súper necesario Porque las micros no funcionan No te llevan No llegas a tiempo La gente no tiene cómo reclamar Sino no pagar Sí Necesita viajar sí o sí Entonces yo creo que la medida Es esa No pagar O qué va a hacer Van a quemar el metro El sistema vial está colapsado Primero Bajaron mucho los precios De los automóviles Sí Y hay muchas personas Que manejan solas Que en mi caso Incluso porque yo ya no tengo Donde elegir Un auto grande Donde caben muchos Entonces Las calles son las mismas Se hicieron chicas Entonces el sistema de buses Detrás de Santiago Acá en la capital No funciona El metro lo hicieron cagar Por eso Entonces ¿Qué solución queda? Yo no sé O hacer más ciclovía O prohibir la circulación De automóviles No Lo que hay que hacer No Lo que hay que hacer Es volver a tener Un transporte público Como la gente ¿Me entiendes? Digno Que los Puestos Pagadés Pero el precio que tú vas a pagar En Chile El sueldo es horrible No me piensas El sueldo es mínimo Yo soy insisto Lo mismo El sueldo es mínimo 1500 pesos Hay gente que tiene que ir Después de 1500 pesos A agarrar una micro Claro Voy a estar pagando Entre el lucas Aquí ni tres lucas En Chile En los 80% de la gente Gana 300 lucas Sí Esa gente tampoco No alcanza por el metro La gente de la tercera media Ya es incómodo La tercera edad La tercera edad Que en el fondo gastan Es que es terrible Porque lo que reciben Es muy poca plata Y es cuando más Necesitan gastar en remedio En doctores Y Yo te acuerdo con el punto Y me molesta mucho La excusa Que en el fondo Esta alza Es para poder Subsidiar de alguna manera A la tercera edad Para que pague Un precio preferencial Pero finalmente Lo pago con nosotros Pero finalmente Me huele más a chiva Me huele más a ablandar La noticia Que además la hacen En febrero Para que más En la febrera Pero siempre Hacemos un trabajo Y el equipo Y usted en su caso A ver Otra vez Caemos en lo mismo El gobierno No se hace cargo De lo que tiene Que hacerse cargo Que es Que tengamos Un buen servicio De transporte público Y nos mienten Y encima Agarran y hacen las alzas En febrero Cuando están todos de vacaciones Y nadie lee un diario Nadie ve televisión Y el tema de la tercera edad Que Macri Que nada André a la casa Presidente Me encanta No pero A por la excusa El exgerente general del metro Dijo que era mentira Porque con el 30% Solo el 30% De lo que vamos a recaudar Con esta alza De los 20 pesos Ya se paga Todo este subsidio A los de la tercera edad O sea nos mienten Que nos ponen de mentir Nos caen con el confort Nos caen con el metro A mi me carga cuando dicen Que estamos perdiendo plata Y por eso Son tan buenos Que hacen más línea entonces Nos dicen Que el sistema No se está financiando Perdón El metro Según algunos estudios Si está lleno El metro Debería financiarse Con un precio A la mitad De lo que están cobrando Cáchate Si cobran la mitad Si cobran la mitad Ya se va a caer el sistema ¿Sabes cuál fue el error? Yo de fuente muy confiable Les dijeron que en el fondo En el presupuesto del 2016 No tomaron en cuenta Las nuevas exigencias de seguridad Porque el metro falló mucho El año pasado Entonces ahora Incrementaron esos costos Y el presupuesto no estaba Entonces dijeron ¿Cómo crees esta financiación? Claro El tema es que quieren Seguir ganando lo mismo Pero además Ojo Porque durante mucho tiempo El metro Fue restringiendo El presupuesto De la mantención Y de la seguridad Entonces después Empezaron los problemas Y dicen Ah hay que aumentar la seguridad La seguridad siempre Lo que pasa es la misma O sea El nivel de subcontratación Que hay en la empresa de metro Es una cosa Yo estoy un metro piola Porque ¿Hasta qué hora dura? Esto cuesta para las 12 Que es como los metros Que duran toda la noche Si a las 3 de la mañana Puedes irte en metro a la casa Es bien impactante Ahora Atención porque a través De las redes sociales Se viralizó Una imagen que es lamentable Y que Y que tiene que ver Con algo que vamos a conversar Un segundo más Pero ojo con Esta página de Facebook Que hace este llamado A evadir el pago del metro Sí Esta página Esta página congregó Un nivel de apoyo Impactante Fíjate que Alcanzó Los cerca de 6.000 personas Que estaban de acuerdo Con esta medida De evadir el pago del metro 6.000 personas que no pagaron 6.000 personas que no pagaron 6.000 personas que quieren Del grupo de Facebook Que dijeron como Sí Hay que hacer esto No hay que pagar Ha habido un apoyo ¿Cuántos verdaderamente Van a aplicar la medida? También nos llama A reflexionar Sobre otra cosa Porque Resulta que Es como el revolucionario Por internet ¿Cachai? Por Twitter Todos buenos para alegar Por Facebook Oye, yo estoy de acuerdo Hay que bailar la opción Y después Cuando hay que ponerla Hay que decir Hay que ir a la calle Hay que alegar Hay que protestar ¿Cuántos verdaderamente van? No, los estudiantes La gente es joven Mucho más movilizada Que el pago del metro Respecto de esta del metro Pero yo creo que uno Uno piensa Se pone en el lugar De tu papá De tu abuelo Quizás el otro No puede ir a protestar No sé No tiene tiempo No puede evadir No sé qué Y te ponían en el lugar Del otro Y dijo que quizás No lo hacen Tenía otra mentalidad Pero lo haces por ellos Porque tu mentalidad Es distinta El metro lo usas Todos los días Es llegar mañana Y decir No lo pago Si somos 500 monos Ahí esperando Pasamos todo por encima Listo No lo pagamos Es ponerse de acuerdo Andrea ¿Tú saltarías el toniquete? Sí, obvio ¿Sí? ¿Salfa? No ¿Por? Creo que Es una medida parche Creo que eso No va a haber un cambio Yo creo que Tienen que haber Exigencia Reformativa A nivel regulador Lo otro Esto sería Solo Enojarse Y contrariar Un sistema Que tiene que mejorar Pero no creo Que sea la medida De esfuerzo Mira, muy bien ¿A mí? Yo sí lo saltaría Lo saltaría ¿En modo de protesta? Sí Igual hay que estar ahí Ponerse los pantalones Y decir No sé Yo hoy por hoy Sigo Es la forma de protesta Muy bien Cuando llegue el metro Chicureo Vamos a saltar el toniquete Muy bien Camila Perdón, Felipe Ay, calla No, no No lo saltaría Estoy con Salfa Creo que hay otras maneras De hacer presión Y otras formas de revolución Pero no pagarlo Creo que al final Lo termina pagando otra persona ¿Pili? El toniquete Yo creo que buscaría No, yo creo que buscaría Una fórmula Para intentar presionar Al gobierno ¿Pero lo saltaría? ¿Lo saltaría? Es que yo creo que esa no es una fórmula Bueno, pero ¿por dónde empezar? No, no Yo creo que no es una fórmula Vayan a marchar Yo creo que las movilizaciones En las calles Caminando son mucho más útiles Y ya se ha visto en la educación Que ir a saltar El toniquete Si sabéis que en realidad No les va a importar nada Llegar carabineros Están a sacar El tema Mira, el tema es Molestar a la gente del metro No al resto de la gente Claro Ese es el tema Molestar a la empresa Exacto Molestar a la empresa O no viajamos nadie Y nos quedamos todos De este lado O paralizamos la ciudad En el fondo Claro Le paralizamos Es decir Mañana paro De lo que nos movilizamos Seguimos Las pegas Cómo llegar Bueno, por eso Pero hay que ponerse de acuerdo Hay que empezar por algo Hay que juntar fuerzas Para ir a la empresa Con la energía Y la pasión que le pone a Andrea Pero Andrea Si el sillón blanco Fue el toniquete Y con ese vestido ¿Cómo salta ahí el toniquete? Ah, no importa Que se vea el colalete ¿Podí? 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 Ya Dale, dale Porque el toniquete es más o menos así ¡Torniquete! ¡Torniquete! Aquí está el toniquete Ahí está el toniquete ¡Viva Andrea de la casa! Te me meto Pero ve para acá Pero Salva, ¿por qué grabar? ¡Ay! Pero te voy a ayudar De abajo Mira, así No, ahí no No va a poder ser Ahí 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 está Andrea, salta Fue con trampa